El regidor Miguel Canté, quien tiene la Comisión de Comercio y Vía Pública, manifestó que existe una proliferación de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad que no tienen permisos para esa área y dijo que nadie hace nada al respecto a pesar de que supuestamente en el comité dictaminador no se ha autorizado ningún permiso adicional, por lo que pide que el área de fiscalización realice su trabajo porque no debe haber más vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad por mala imagen turística, indicó. Dentro del comité dictaminador, en la segunda sesión que hemos tenido con este comité, dejamos muy bien y en claro por escrito ante una sesión que no se debe de tener el aumento más de vendedores ambulantes dentro del primer cuadro de la ciudad. Y lo voy a recalcar porque el primer cuadro de la ciudad para nosotros está comprendido desde la Rafaela Melgar, de la calle Adolfo Rosado Salas, subiendo hasta la décima avenida y terminando en la calle 2 Norte. Este primer cuadro de la ciudad para nosotros es de mucha importancia, como ustedes bien saben, vivimos del turismo y nuestra imagen urbana, nuestra imagen turística es la que queremos hoy resaltar para bien. Lo que ha estado sucediendo en los últimos días dentro de la Rafaela Melgar es de que teníamos por ahí a una persona que vendía marquesitas, luego ya fueron dos y hoy para no ser en concreto ya tenemos a cinco vendedores con sus triciclitos ya vendiendo algunos esquites, algunos ya están vendiendo dulces, chicharroncitos y eso. Y eso realmente, pues hay que decirlo con todo lujo de detalles, nos está faltando supervisión de parte de la Tesorería Municipal en el aspecto de que nuestros supervisores de, en este caso, bueno, los inspectores de fiscales deben de estar pendientes por las noches sobre todo, a partir de las ocho y once de la noche en ese periodo, vemos esta gente que está, pues ahora sí que de ambulante, porque realmente lo que hacen es que llegan a una esquina, venden unas dos marquesitas y se mueven a otra, o sea, están en movimiento, no están fijos, hay que decirlo también, pero sí están sobre la Rafaela Melgar. En Cozumel todo se está permitiendo y el día de mañana también se tendrán más calezas en la isla, a pesar de que por ley ya no deben circular, pero nadie hace nada manifestó. Es importante también mencionar de que si eso está sucediendo, nos está pasando con el tema de las calezas. Hoy en las calezas vemos a uno y mañana vamos a ver a dos, a tres, a cuatro, porque nadie ha reglamentado, porque nadie ha puesto mano dura sobre este tema y bueno, es importante que se lleve a cabo. Entonces, pues ahí sí voy a hacer un exhorto al área de Tesorería, específicamente al área de fiscales, para que nos apoyen con su personal, porque al final de cuentas ellos son los responsables de este tema. ¡Gracias!